Hola, soy Patricia Marroquín, soy estudiante de medicina y voy a realizar el examen físico de ojos. Dentro de este procedimiento se van a realizar cinco exámenes, que es agudeza visual, colorimetría, campimetría de confrontación, reacción papilar y movimientos oculares. Este es Marroquín y yo te voy a realizar el examen físico de los ojos. ¿Puedes ayudar con tu número y todo por favor? También Marroquín y 15 años recién cumplidos. Ya, nos vamos a desinfectar las manos para seguir con los exámenes, ¿ya? Claro. Primero vamos a realizar el examen de agudeza visual, para el cual tenemos la ayuda de la tabla de Snelli Anki presente. Esta tabla tiene letras en tamaño decreciente dependiendo los niveles y también tiene dos líneas de colores, que a su vez nos va a permitir medir la colorimetría. Por favor, ¿me puede ayudar leyendo las letras, letra por letra y tapándose un ojo con la mano, por favor? Me ayude con el otro ojo, por favor. Listo, muchas gracias. ¿Me puede indicar de qué color ve la primera línea de arriba? Verde. ¿Y la de abajo? Rojo. Listo, gracias. Daniel, disculpa una pregunta, ¿usas lentes? No. Entonces, ¿me puedes ayudar leyendo la revista que pedí y las letras azules hasta el primer punto, por favor? Ya. En noviembre empezó una pandemia influenza ligada con los cambios de temperatura y que al poco tiempo se extendió por toda la ciudad. Los primeros en sufrir las consecuencias del contagio fueron los colegios. En algunos incluso tuvieron que fumigarlos para eliminar el virus que circulaba en el ambiente. Gracias. Como tercer punto, vamos a realizar la campeometría de confrontación, en la cual el examinador va a poder apreciar la capacidad que tiene el paciente de poder ver objetivos en posiciones periféricas, comparándola con su propia vista. Daniel, por favor, ¿me puedes ayudar tapándote un ojo? Me vas a indicar cuando veas mis dedos, por favor. Ahora, 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 ya, el otro, ahora, 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 gracias. Como cuarto, vamos a realizar el examen de movimiento ocular, en el cual se van a poder examinar los músculos del ojo, mediante que el paciente siga un objeto con la mirada. Venía programados de ayudar siguiendo con la vista este marcador, ¿ok? Ok. Perfecto, gracias. Finalmente, vamos a realizar el examen de reacción papilar, en la cual se usa una linterna para poder apreciar el reflejo de acomodación de la pupila ante la luz. Elisa, Daniel, muchas gracias por tu colaboración y acabamos con tu examen físico de los ojos. Muchas gracias. 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 Gracias.